¡Que te sabes todas! Eh... Yo soy ellos. Yo es que yo soy ellos. En fin, yo no entiendo a los Beatles sin ninguna de sus canciones y su repertorio, porque son... Todo es parte de una cosa muy grande. ¡Que te falta el cuelle de tanto bailar! ¡Y más que tuviera!